Y escucha nuestra sección de música sin interrupciones de tu género favorito. Más de 60 estaciones con la mejor música sin cortes comerciales las 24 horas del día. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Más de 60 estaciones con la mejor música sin cortes comerciales las 24 horas del día. La historia de un campeón nacido en Nuevo León. Es de muy temprana edad, a él le gustó el béisbol, me refiero a Pepe Maiz, este es el sultán mayor. Año del 57, quién lo podrá olvidar, cuando allá en Pensilvania Pepe Maiz logra triunfar. Él fue un gran niño campeón, así lo recuerdo yo, ejemplo ha sido de muchos en el deporte del béisbol. Quiere mucho al béisbol, con sus sultanes queridos, en las buenas y las malas, su equipo se ha mantenido. Tienen varios campeonatos, por Pepe ya dirigidos, Pepe Maiz es el campeón, no nada más yo lo digo. Pues son muchos los testigos, desde hombre emprendedor, siempre lo recordaremos, como Pepe el gran campeón. Amigo de grandes béisbolistas, como lo fue Héctor Espino, también lo es Ángel Macías, como lo fue el gran Vinicio. Adiós, yo ya me despido, cantando este corrido, no olviden a Pepe Maiz, que para campeón ha nacido. Pepe Maiz, que para campeón ha nacido. Pepe Maiz, que para campeón ha nacido. Que nos da alegría y nos anima en los juegos Con una estrategia caliente y su ofensiva Con su entrega única que los hace campeones Por eso tocan y corren, papean los dobles Y usan sus juegos que son los mejores Y en todas las gradas y se siente Los sultanes se imponen y vuelan con rones Y hacen carreras de unas millones Porque siempre dan sus corazones Pégale a la bola, que los bildes colan Como los sultanes de Monterrey Pégale a la bola, que los bildes colan Como los sultanes que vuelan la pelota Y para que vean que somos la mejor afición del béisbol ¡Échale feliz! ¡Vamos a iniciar la forra! ¡Arriba al palacio! ¡Oh, los sultanes! ¡Oh, los campeones! ¡Oh, los sultanes! ¡Oh, los campeones! ¡Y la bola se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Vamos por el campeonato! Oigan, ¿no quieren un pochón? ¡Arrópale! ¡Con ron! Ya estamos de nuevo en la segunda hora de más de béisbol Ahora sí vamos a hablar más del béisbol Del sotbol femenil en Monterrey Cómo lo ha visto la gente Cómo lo ha aceptado Qué se espera del sotbol Para Monterrey Y las demás ciudades que Tienen sus equipos Será Un proyecto de prueba O O ya definitivo Que quedará para Estarlo jugando Pues por temporada cada año Vamos a platicar eso más adelante Con el ingeniero Pepe Maiz Ver qué Qué novedades tienen los sultanes Para ahora que se inicia pronto La temporada de liga mexicana de béisbol Dos mil veinticuatro Y don Guillermo Ya está pronto Próximo a Bordar el jet Que lo traerá a la Ciudad de México Ni más ni menos Así que Cómo ves que haya sido campeón Venezuela Estuvo bien Estuvo bien Dominicana le faltó Sí O le sobró No le faltó Pero Curazao hizo un buen papel No Curazao lo que sabe Cada quien Era un equipo Pues Que te diría Invitado de los chicos Se puede decir Sí Le dio la sorpresa Dio la sorpresa Este Venezuela Este No perdón Este Cómo se llama Ay El último que jugó Jalisco Este Perdón Hermosillo En Miami Fue contra quién Nicaragua Sí Nicaragua Nicaragua pues También tiene muy buenos peloteros Pero Hizo Ahí sí hizo falta No sobró De todos esos peloteros Crees que lleguen algunos A liga mexicana Pues es que hay unos de liga mexicana ¿Quién? Pues en Curazao hay varios ¿Como quiénes? Oye El El Rifaela Rifaela El Gregorius El Gregorius O sea que Sí trae buen equipo Curazao ¿Eh? Sí Ok Peloteros que conocen el Pues la liga mexicana El México Cómo se juega el béisbol De qué forma se juega Sí No con mucha experiencia Pero ya tienen la idea de Cómo se Se lleva a cabo aquí Cómo se cuestan Los frijoles acá en México Sí Este También ¿Cómo se llama? Dominicana Pues Yo pensé que Dominicana Y Puerto Rico Ahí iba a salir el campeón La mera verdad Y Y pues no Salió de donde menos esperábamos Sí Sí De Venezuela Gracias al maestro del manejo Al Borrachales ese ¿A cuál oye? A Ossi Guillén Es Borrachales Que en paz descanse don Alfred Ya ve que él y Ossi Guillén Y todos ellos se ponían hasta Hasta las chanclas de edad No, 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 no Pues Qué bueno que Ya logró Hacer campeonato de Venezuela Ya tiene dos campeonatos en En serie del Caribe Y dos en ligas mayores Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Así es lo que le falta Al gran Benji Futuro manager de Charos de Jalisco Pues sí En liga mexicana Hablando de los charros A ver qué ha pasado Ya hay refuerzos A ver quiénes son Me imagino que vienen de las ligas mayores Del equipo grande Pues yo no sé Hay unos que sí se conocen Y otros que no Como quiénes crees que no Ahí está el primero Este Luis Sardinas Luis Sardinas Pues no tiene cavidad en otros equipos Empezaron los mariachis Después ya me pagaron Y se fue a Laguna Y luego Laguna Pues lo manda A Yucatán Yucatán Lo vuelve a regresar a Guadalajara Pero era con Charos Quiere decir que es Un Chapulín ya Chapulín Y un problema De grupito En el club Caos Así es En el dugout De ahí sáquenle Yared Oliva Ese De Pittsburgh Pero ese no viene de ligas mayores No va a ser Viene de triple A Si acaso Así es O de independiente Que no nos la quieran Dejar Y Dineo Pérez Matt Minick Otro de liga ¿Cómo se llama? La pregunta es ¿Se adaptarán al clima Y a todo lo de la liga de verano? O se tiene que adaptar el equipo a ellos Y Greg Creo que ese sí jugó La pregunta es Te escucho ¿Quién está eligiendo el equipo? Benjamín Gil O la directiva No quiero hablar mal No quiero hablar mal Pero eso se me afigura Que Uno de Nombre de Que empieza con R Y el apellido con P Ray Padilla Ese mero Pues ya para qué Sí Sí Eso Me imagino Que él Es el que está haciendo Esas negociaciones Esperemos que no Nomás vengan de paso Como los que ha traído Vamos con Don Guillermo Oye, los pica piedra Vamos con A ver Vamos Don Guillermo ¿Cómo está? Ya estamos con Don Guillermo Buenas tardes Don Guillermo Nuevamente Aquí estamos Buenas tardes Ya arregló Sus papelitos Sus pendientes Para Ya en un ratito Salimos para México ¿Qué siente volver a México Don Guillermo? Pues dice Extraña Muchas cosas Sí La comida ¿Verdad Don Guillermo? Sí La casa Sí Hasta el Hasta el trabajo Se extraña también Me imagino que sí Don Guillermo Vamos a marcarle al ingeniero Maíz Pero qué bueno Pero qué bueno que Adelante Qué bueno que ya Está próximo A unas horas De volver a casa Sí Muchísimas gracias Eso es Qué bueno Y después De todo el ambiente Y de todo lo que se vivió En este clásico caribeño Listo Sí Tenemos en la línea Al ingeniero Pepe Maíz Ingeniero Pepe Buenas tardes ¿Cómo está usted? Muy bien Gracias a Dios Ingeniero ¿Cómo está? Pues aquí trabajando Ingeniero ¿Qué más hacemos? Y más en lo que nos gusta Y más en lo que Y más en lo que Nos gusta El béisbol Claro Claro Sí Eso es Este Después de saludarlo Ingeniero Pepe Estamos hablando con Con Don Guillermo Que está todavía en Miami Él ya viene para México En unas horas más Y nos estaba platicando De cómo vio la serie Del Caribe En vivo Como dicen Pues fíjate que En el caso mío Pues yo no pude ir Sí En cuestiones Ajenas Este No pude estar allá Pero creo que fue Un éxito Como quiera La serie del Caribe Porque la vez pasada Que había sido en Miami Pues la verdad No había tenido éxito Y ahora Con la participación De todos estos equipos Entre ellos México Creo que tuvo Un gran éxito La serie del Caribe Exactamente Don Pepe Un enorme éxito En lo deportivo En asistencia En lo económico Se pusieron dos veces Récord De De más aficionados Con boletos pagados A un juego En la historia De las series del Caribe Que la serie La organizaron Directamente Los Marlins Y fue un acierto Por muchas cosas Hace rato Le comentaba Al ingeniero McCormick Que Que en ninguna Otra plaza Se podrían conjuntar Tantos aficionados De todos los países El año entrante Va a ser en México En Mexicali Va a llenar el estadio Pero no va a haber Los 15 o 20 mil Venezolanos Que había aquí Por juego Los 15 mil Dominicanos Porque ellos Viven acá Porque ellos Viven acá Entonces era Un escenario Multicultural En cada juego Sí Sí Y sobre todo Que Es un Fue bastante Fue muy interesante Sí, don Pepe Un éxito En lo administrativo En lo económico En asistencia De aficionados Y también En lo deportivo Se vio muy buen Nivel de pelo Qué bueno Qué bueno Y yo pienso Que no va a ser La última vez Que Miami Se accede Con el éxito De esta vez Pienso que En pocos años Va a volver A llevarse a cabo En Miami Sí Definitivamente Sí Yo creo que Nada más Van a darles A sus países Pues a los que Les tocan En X años Y luego vuelve Otra vez Miami Seguro Exactamente Sí Y aquí estuvo Dio Alberto Murillo El dueño De los Águilas de Mexicali Para tomarla esta Festa Para ser la sede De la serie Del Caribe En el 2025 Bueno Aquí seguimos Sí No sé si se le cortó A don Pepe Se le cortó A don Pepe Me parece Sí Parece ser que sí Ahorita le volvemos A marcar Al ingeniero Pepe Este Sí Porque Pues qué bueno Preguntando De los De los planes De los sultanes Para Para Del verano Que ya Que ya Ya no tarda mucho En empezar la temporada Y la pretemporada Está a la vuelta De la esquina Es en marzo Cuando inicia Don Guillermo Creo que sí ¿Verdad? Sí Exactamente Ya Ya hoy es 10 10 de febrero En unas 3 4 semanas Ya deben de estar Reportando De hecho En grandes ligas En un par de semanas Ya empiezan a reportar Los Primeros peloteros Al sprint training Sí Ahorita no 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 había Nada Equipos como Astros De Houston Ya anunciaron Hasta todo lo que Se van a llevar Al sprint training Incluyendo Una muy buena Dotación De De toneladas Incluso De gomas De gomas De mascar Para variar Eso es lo que Nada debe faltar En En un Dogout Goma de mascar Exactamente Y bebidas hidratantes Sí Exactamente Como las que Con las que se hidrata Benjamín Gil Más o menos De esas Don Guillermo Usted sí sabe Exactamente Oiga Don Guillermo No cree Que Que si hubiera Ido Este Benjamín Gil A manejar Hermosillo O no hubiera Hecho algo Más positivo Yo yo leí memes En en facebook Que decían Perdónanos Benjamín Gil No sabíamos Lo que te decíamos Y pues Aunque duela O parezca chiste Pero sí A veces Suena muy real Eso Él Ha ido A varias series Del Caribe Sí Llegó a dos finales Las perdió Llegó a dos semifinales Y dos veces Quedó en último lugar Se ha tenido De todo Como en botica En las series Del Caribe Exactamente Oiga Don Guillermo ¿Qué opina usted En lo que se conecta El ingeniero Pepe Maiz? Este ¿Qué opina usted Referente A que Aquí En Bueno Va a ser difícil Que Me pueda contestar O sea Porque usted estaba ya Relativamente En Estados Unidos De los jugadores Que dicen Que vienen De grandes ligas Aquí A charros De Jalisco Yo creo Que no son De grandes ligas Son de liga triple A O independientes Pienso que Desde hace muchos años Es muy difícil No solo Que un peloteo De grandes ligas Venga a México Un prospecto Que está a las puertas De grandes ligas No viene a México Porque si tiene Veinte Veintiún años Pues está esperando La oportunidad De debutar En grandes ligas Claro Los que vienen a México Son los de triple A Que ya no llegaron A grandes ligas Que tienen Veintisiete Veintiocho años Y que ya se dieron cuenta Que o no los subieron O los subieron Y los volvieron a bajar Los bajan por buenos No dan No dan el estirón Definitivo Una El otro día Leía una estadística De un equipo En promedio Tiene que tener Como unos mil Muchachos Entre Porque el tema De ligas menores Es Liga Rocky Clase A baja Clase A Si Doble A Triple A Que más o menos Por todo ese proceso Por cada mil Peloteros que pasan Solo uno Llega a grandes ligas Y muchos equipos Invierten más dinero En desarrollo De peloteros En esos mil Que toda la nómina Que pagan En el equipo Grande Por eso Grandes ligas Les deja Esos cinco años De protección A su inversión Que ningún equipo Se los pueda Piratear Robar O ofrecerles Un buen contrato Si Por lo menos De que debutan Cinco años El equipo que lo debutó Tiene derecho A quedárselo Antes de que sea Gente libre Pues para que pueda Recuperar su inversión Si Estoy de acuerdo Con usted Acá En Florida Que está lleno De campos de entrenamiento De strength training De 15 equipos Que tienen acá Su sede De entrenamiento De primavera Si Fuimos a una academia Si nos vuelve a contestar Tom Pepe Le platicaría Porque fuimos a una academia Que está en Boca Ratón Ajá A Elite Eight Y a Y a A Top Velocity Que dirige un mexicano Roberto García Y en esa academia Tiene trabajando Con jovencitos De 15 16 años En la parte del bateo A Luis Alfonso García A la leyenda Del béisbol mexicano Salón de la fama Trabaja de tiempo completo Hay en Boca Ratón Don Pepe Lo conoce Don Pepe Lo conoce bien Estuvo muchos años Con Sultanes Más de 15 años Con el bocillo Entró en el 2020 Al salón de la fama Del béisbol mexicano Y aquí está trabajando De tiempo completo En Top Velocity Con Roberto García Y vi de cerca El trabajo Que hacen en la academia Me quedé exactamente Impresionado Lo que hacen Con los muchachos Para empezar En todo México Ni la academia del Carmen Tiene las instalaciones Que tiene esta academia O sea de entrada Tiene nada más Ocho campos de béisbol La academia del Carmen Tiene cuatro Y bueno Los tiene Pero no No está funcionando Ni pastejé En su tiempo Tenía lo que tiene Esta academia No, no lo tenía Y aparte Tiene un esquema Para desarrollarles Velocidad a los muchachos Y un entrenamiento Intensal Desde nutrición Entrenamiento físico Desarrollo muscular Y la técnica Para desarrollarles La velocidad A los pitchers De vanguardia Sí De vanguardia De hecho Hace un par de semanas Los marineos De Seattle Les firmaron A dos peloteros Incluyendo a este muchacho Juan Cáceres Que llegó a debutar En liga mexicana Con los bravos de León Al que debe de conocer Muy bien Nuestro amigo Juan Elías Cordero Sí Un jovencito Se lo mandaron A la academia Que yo visité Y porque ellos En la academia Tienen visorías Semanales De Scouts De grandes ligas Sí Ayer hicieron un juego Contra otra academia De aquí de la región Y había como unos Diez scouts De grandes ligas Viendo el juego Para ver a quién Firmaban A quién A quién A quién firmaban Y cómo hace falta Ese tipo de Eso que Don Pepe Que defiende tanto El trabajo De desarrollo De la liga mexicana Y que está puesto tanto A que haya tantos Extranjeros en la liga Que le tapan Un lugar Que le quitan un lugar A los peloteros mexicanos Ese tipo de academias Cómo hace falta En México Sí Don Pepe Así exactamente Y quedé muy impresionado Realmente impresionado Con el trabajo Que vi en la academia En Boca Ratones Se llama Eso es Entonces Que aquí sí se trabaja En la academia Ahorita hay muchachos Que llegaron No sé Hace cuatro Cinco meses Lanzando De quince años Dieziseis años Setenta y seis Setenta y siete millas Y ya ahorita van arriba De ochenta y cinco Echenta y seis Muchachos un poco De mayor edad Ya Ya están arriba De noventa Y Y todo es la mecánica Que les corrigen En la En la En la forma de lanzar Exactamente Digo Qué bueno Que vio todo eso Don Guillermo Para que O sea Tener eso Ese conocimiento Y el día que se ocupara Pues Hay eso Se puede hacer eso O X cosa Por mejorar Al pelotero mexicano Que es de mucha importancia Para ver lo que se puede hacer En México también Exacto Sí don Guillermo Qué bueno Que Que Ah Usted Pues visto Visitado Todo Ese Proceder Ese sistema De trabajo Que hay en equipos De ligas mayores Cómo trabajan Cómo lo hacen Y para sacar Mejor provecho Y sacar su inversión Sí Exactamente Pues eso es lo que estuvimos Haciendo por acá Sí Y viendo Pues La pelota Que se jugó En la serie del Caribe Fue de muy buen nivel Sí De hecho Si Guillén En varias conferencias De prensa Le hizo un reclamo A grandes ligas Diciéndole Que no Que no se explicaba Cómo peloteros Estaban en esta serie Del Caribe No estaban jugando En grandes ligas Se refirió en concreto A Ricardo Pinto Y a Yaciel Puch No Ricardo Pinto El nivel que trae De picheo No es lo que vuelva A liga mexicana Si lanza Como ayer Por ejemplo Va a estar fuera De liga En liga mexicana Sí Y pienso que Si Guillén Tiene razón Y él merece Ya tiene 30 años Lo que acaba de cumplir En enero Pero sí merecería Una oportunidad En grandes ligas Ojalá Y de Yaciel Puch También Aunque él sabemos Que no Que no está En grandes ligas Por falta de talento Sino por cuestiones Que Personales Que tienen Que no tienen que ver Con su talento Y desempeño En el campo Exactamente Eso es lo que estaba pensando Y el que lo estaba viendo A Yaciel Digo Ese debería estar En el equipo Y dio un conrod En el segundo juego De la serie del Caribe Y un colega De la prensa Que estaba ahí Con nosotros Le llevaba el conteo De los días exactos Que llevaba Sin dar un conrón En un parque En las grandes ligas Había sido Desde el 2019 Que dio su último conrón ¿Cuántos juegos No dio Don Guillermo? No supo la cantidad De juegos Sí, estuvo en Japón Pero estuvimos en México Con el Águila de Veracruz Con el Águila de Veracruz Sí El Águila de Veracruz El Jardinero de Veracruz Sí Y ahora estuvo en Venezuela Y tuvo muy buena temporada Eso es Oiga Don Guillermo ¿Hay movimiento De personas Que ya regresan A su país Después de la serie Del Caribe También lo que tuvimos Mucho en el estadio Fue celebridades De todos los países Participantes Ayer Tal vez el El más célebre Fue Miguel Cabrera Inminente Que se retiró este año Inminente Salón de la Fama Una leyenda del béisbol Venezolano Y de grandes ligas Sí Pero hubo artistas Peloteros de grandes ligas En varios juegos Estuvo Randy Arozarena En la tribuna Sí Y en la televisión Sí Artistas de todos los países De los cantantes más famosos De cada país Participante Estaban aquí En Miami Apoyando a sus equipos Incluyendo a Daddy Yankee Que desde el clásico mundial Se hizo famoso Por estar en el estadio De los De los De los De los Marlins Sí Este Y no tuvo el placer De saludar a A Miggy Cabrera No Estaba muy costurado Por seguridad En su palco Pero lo pasaron Un montón de veces En la pantalla del estadio Sí Bastante veces Se ve muy joven Muy rejuvenecido Sí Sí Oye Y ya el año pasado Anunció su retiro Y es un ídolo En Miami Pues él debutó Con los Marlins Sí Fue campeón de serie mundial Con ellos Aquella serie mundial Que le ganaron A los Yankees Y luego se Se fue a Detroit Sí Sí También fue leyenda En Detroit Pues con Detroit Ganó la triple corona Exacto Él la ganó En el 2012 Sí Habían pasado Más de 40 años El último que había ganado La triple corona Casi 40 años antes Había sido Gastrenski De De los Red Sox De los Red Sox Sí Sí Y desde Yastrenski Nadie había vuelto A ganar la triple corona Hasta Miguel Cabrera Miguelito El hombre de la placa de oro Ni más ni menos Sí Oiga don Guillermo Este Entonces ¿Usted realmente disfrutó De un círculo De grandes satisfacciones Para usted? Una serie del Caribe En Miami Es una serie Es una serie del Caribe En Miami Es lo máximo Sí Todos se sienten Como en casa Es raro Que juega un equipo Contra otro En un estadio Y ambos Están locales Esa es la cosa Esa es la cosa Exactamente Como ambos Tienen muchísima afición Los dos se sienten Arropados Por los aficionados No sé Sería como Una América Tres azul En el estadio Azteca Sí O una América Chivas En la Azteca Aunque en las casas De la América La Chivas También tiene Muchísima afición Muchísima afición O sea Los dos Ya se que juega La América aquí O la Chivas En México Y aparte Y aparte de eso Algo muy importante Con este formato Como son tres juegos Al día Que un equipo Tiene mayoría En la tribuna Digamos que Que un juego juegue México Otro Venezuela Y otro Dominicana Los tres son locales El mismo día En el mismo estadio Sí Exactamente Y todos contentos Todos contentos Aunque yo pienso Que este formato En algún momento Se le va a ocurrir Algo a la Confederación Del Caribe Por ejemplo Podían extender Aunque tendrían que hablar Con grandes ligas Que el torneo Durara un poco más Ahorita está durando Ocho días Empezó un jueves Y acabó El viernes De la semana siguiente No sé Ponerlo de semana y media Y hacerlo en dos países Para que Por ejemplo No vinieron Cuba Por lo que comentaba Hace rato Por la cuestión política Sí No vinieron No vinieron Colombia Tampoco Tampoco Entonces pienso Que sí Que sí Por ejemplo Esta vez fueron siete países Pero poner siete países En una sola ciudad En un solo estadio Es muy complicado Y en un torneo Y en un torneo De una semana Aquí la ventaja Es que el estadio Es techado Si este formato Lo hicieran en México Y lloviera un día Les dan la torre A todo el formato Porque con tres juegos Al día ¿Qué día les ponen? El año pasado En Venezuela Lo hicieron en dos estadios En el de La Guaira Que es el más grande Y nuevo Que se estrenó En la serie del Caribe Del 2023 Y en el estadio Donde juegan Los Liones de Caracas Y un formato Con muchos equipos Lo pudieron sacar Con dos estadios Solamente Sería lo más práctico Yo pienso Que el evento Como está Tomando en cuenta Que son estos siete países Y que les faltan Cuba y Colombia Algo se les va a ocurrir Para hacerlo Todavía más lucrativo Pero pienso Que una posible solución Sea como el clásico mundial Que lo hacen En tres etapas El clásico mundial En el del año pasado Fue digamos La etapa de Tokio Por decir algo Una, sí Y después Sí Y después La etapa de semifinales En Florida Y ya la final Cuando fue el clásico mundial En Guadalajara Hubo tres etapas También, exacto La etapa de grupos Que avanzaron dos equipos Después Una segunda etapa Donde se Volvían a hacer otros grupos Y sacaban a los cuatro equipos Semifinalistas Exacto Algo así Podrían Algo así Con la serie del Caribe Para tener más participantes Porque El único pero Que yo le pondría A esta serie del Caribe Que este formato De siete equipos En un solo estadio En algún momento Puede complicarles mucho La vida Aquí porque el estadio Está echado Pero sigamos Si esto hubiera pasado En Culiacán O en Mataclan Y ese día llueve No Y ese día llueve Y al otro día Está programado juego A las diez de la mañana Cómo retrograman los juegos Que se suspendieron Del día Que llovió Exactamente Ya no habría Oportunidad Y de hecho Aquí en Miami Estuvo lloviendo Un par de días En la serie del Caribe Sí Afortunadamente El estadio es techado Pero si no fuera techado Sí le tuviera complicado Muchísimo Con A los organizadores Me imagino que sí Don Guillermo Ahora Don Guillermo Usted Cómo ve Lo que Con lo que Se sacó México Su Su Pior derrota Que ahora fue La serie del Caribe Que Porque los tiempos De los lanzadores El tiempo Del bateador Pero recordemos Que no todas Las ligas invernales Llevan el mismo Sistema Con reloj No Exactamente No llevan el mismo Sistema Y México Quería aplicar Algunas Y hay Algunas Que están muy Incipientes Como la de Curaçao Algunas Implementaron Las reglas De grandes ligas Otras todavía No Ahí de la Confederación Debe de Ponerse de acuerdo O de plano No usar reloj Para todos parejo Porque fue parejo En Miami No nomás Fue para México Lo del reloj Es principalmente Para ajustarse A los tiempos De televisión Sí Pero acá no había Ese problema En Caribe Sí Así que recordemos Que el reloj Básicamente se usa Para el pitcher Para que no tarde Mucho en la loma En hacer el siguiente Lanzamiento Eso incluye Al bateador Que no se salga De la caja De bateo Y el tiempo En que tarde En iniciar La siguiente tanda De bateo Una vez que termina La entrada Anterior Eso es Ahora Lo del lanzador De este Luis Lógico Que uno Entrega Vamos a poner El line up Al ampire Y al equipo contrario Y viceversa El otro equipo Estuvo muy mal Juan Gabriel Castro Estuvo muy mal Sí Digamos Hasta el coche De banca Que era Torrestrada Pero también Estuvo Bueno Bueno Se le cortó A don Guillermo Bueno O sea que sí Hubo error De los mexicanos No Del Sistema Que se estaba jugando Error Del manager Coach Sí De banca No estoy diciendo Que el de primera Segunda El coach De banca Que debe Están Tanto el manager Como él Se coordinan Para los line up Del juego Sí A ver Está llamando Con don Guillermo Aquí sigo Se cortó Se cortó De esa situación De Luis De esta situación De Luis Marquez Sí De esa De esa De esa situación El argumento De Juan Gabriel Castro Es que hay un roster Autorizado En que en el roster Está autorizado Luis Marquez Tan autorizado Que el juego Anterior Lo había ocupado Y había podido lanzar Pero apareció En la lista La cuestión es que Que todos los equipos Como pueden diga Mexicana Eh Eh Al Ampire Le entregan El line up Del juego Exacto En el dog out Anotan El line up Y los peloteros De banca Exactamente Disponible Exacto Pero él menciona Que esto es como Una cortesía Para la prensa Que no es algo Oficial Que no es algo Oficial Y que en esa hoja No anotó El nombre De Luis Marquez Entonces ¿De quién fue el error? Sí Sí La serie La confederación Del Caribe Sacó un comunicado Pero parecía Que lo había redactado Cantinflas Sí No Así como dijo O el personaje Del chavo del ocho De Chespirito De que así como dice Una cosa Dice otra Dice otra Porque no aclaró Nada Nada Se quedó en la misma Parece que le da Por un lado Al final dice Más o menos Le da la razón A México Y dice Lo que vamos a hacer Es como mejor Mejorar Para las siguientes ediciones El que debe de mejorar Es él Poner atención A lo que hace Junto con su Coach de banca Y se afectó Ese error Ese error Sí Provocó Que se perdiera Este juego Con Panamá ¿Cree usted Que no lo hubiera Lo que pasó Es que Como no Como no pudo lanzar Luis Márquez El relevo Sí Tuvo que llamar A Jay Y se le vino Y llegó Todo Entumido De hecho El primer bateador Que enfrentó Lo golpeó Para variar El siguiente le da doble El juego iba Iba 3-1 Entonces De repente Como en un lapso Como de un minuto Ya tenía corredores En tercera Y en segunda Sin out O sea Las carreras Del empate Del empate Sí Exacto Sí Después Poncho Con Con Que el ampaya Le dio cargo De conciencia Porque con Poncho Con un lanzamiento Que en verdad Era bola Al siguiente bateador Y fue el primer out De la entrada Seguía el juego 3-1 Con corredores En tercera Y en segunda El siguiente bateador Dio una rola Que produjo El 3-2 Mandó al de segunda A tercera Y la situación Era México Ganando 3-2 Con dos outs En la novena En la novena Entrada Y Y Con dos outs Y con el corredor En tercera Exacto Y el El siguiente bateador Me parece Que fue Betancourt Dio Con dos Trice Dio sencillo Que empató El juego Entonces Todo esto Sobre el Jay Sánchez Que hizo Golpe Doble Ponche Roll al cuadro Sencillo Que empata El juego A tres Y Queda corredor En primera Y después Vino Santos Que ya le había dado En ese juego Wilmer Ríos Tiró un juegazo Ese día El único daño Que le hicieron Es a que el juego Iba a 3-1 Fue con Ron Solitario En la tercera Entrada Del mismo Santos Exactamente El que se la botó Él estaba en dos Stripes Y le dio Un batazo Hasta el pie De la barda A A A A Jay Sánchez Y Y ese Y con ese batazo Se Se acabó El juego El corredor Que estaba en primera Anotó Dejando tendido En el terreno A México Exactamente Pues de hablar De hecho Luis Márquez Que fue el pijer De la polémica El que no estuvo Anotado En las actuaciones Que tuvo en la serie Del Caribe Estuvo muy bien No le No le hicieron Carrera En los juegos Que estuvo Es más En las dos victorias De México Que fueron holgadas El juego Que se le ganó A Dominicana 9-1 Tiró Se le ganó A Nicaragua Él tiró La novena entrada En ambos juegos Aunque no era Oportunidades Al momento Y las retiró En orden Sin problema Y los del otro juego Que tuvo También No le hicieron nada No sabemos Que hubiera pasado Contra Panamá Pero él ya había calentado Y lo más importante Mentalmente Él estaba Ya Con el chip Puesto De que Venía a relevar Y venía a salvar El juego Cuando llegó Jay Sánchez A la loma Aparte de que No había calentado Mentalmente Él no tenía La preparación En ese momento Mental De que lo iban A traer A relevar No se lo esperaba Sí No, sí Yo sí Y ahí Yo pienso Que a Castro Le faltó Golmillo De hecho Hace rato Que hablábamos De Benjamín Gil Creo que a Benjamín Gil Le podemos Criticar muchas cosas Desde lo que Se mete en el termo Hasta las veces Que quedó En último lugar En series del Caribe O en los Juegos Olímpicos De Tokio Que no ganó Ni un juego Que se tomó La foto En la Villa Olímpica Con el jersey De los tomateros De Culiacán Sí Pero algo Que sí Él tiene Es que Tiene mucho carácter Colmillo Y se muere Por sus peloteros Sí Los defiende a muerte Los peloteros Lo defienden a muerte El día que lo corrieron De Culiacán Cómo los peloteros Buscaron a Héctor Ley Y le dijeron Necesitamos Que regreses A Benjamín A dirigir Esto es culpa De nosotros Y nosotros Nos comprometemos A levantar el equipo Y los mismos peloteros Buscaron al dueño Para decirle A Héctor Necesitamos Que no lo corran Vamos Nosotros vamos A sacar El barco Adelante Sí Eso es lo que Tiene Benjamín Y es lo que Le falta un poco A Juan Gabriel Castro Le faltó Desde que estaba Con Diablos Ya en la segunda La conferencia de prensa No de ese día Del día siguiente Ya se le notó Un poco más De carácter Pero sí Le saltó Como ponerse Con el Ampayer Y decir Yo sé que tengo razón Mi argumento Es válido Y sabes qué Aquí se queda Luis Márquez Y que juegue Y que el manager Contrario Me proteste el juego Sí Pero no lo saco Y que me lo Protesten Y que en la mesa Se decida Yo sé que tengo razón Y ya que en la mesa Si decida Si tengo No tengo razón Oiga don Don Guillermo Según tengo Por lo menos Haber hecho un escándalo Más largo Que le hubiera Dado oportunidad Aunque lo expulsaran Pero que lo hubiera Hecho de 15 minutos 20 minutos Como diciendo No tienen razón Ustedes Yo le sigo Y tipo Lo que haría Benjamín Gil Sí Para que le hubiera Dado oportunidad A A Jay Sánchez De calentar Sí Fíjese que Según tengo entendido Don Guillermo Este Si en la lista Del roster Para jugadores disponibles Y jugadores titulares Que van a jugar ese juego Debe de aparecer El nombre Si no aparece Aunque esté en el roster Yo lo que Yo lo que entiendo Es que No es lo mismo No es lo mismo Un juego de temporada Regular Digamos De grandes ligas O de liga mexicana Sí Sí No es lo mismo Un juego de temporada Regular Y de Y de liga mexicana Que Que un juego De serie del Caribe Porque En un juego De temporada Regular De grandes ligas Y de liga mexicana Este Por ejemplo En liga mexicana Hay 30 En el roster Y de esos 30 Que están en el roster En el juego Activo Puede haber Me parece Que 28 O 25 Entonces Una es la lista De los rosters Registrados Ante la liga Y una del roster Activo Para el juego Porque son listas Diferentes Pero en la serie del Caribe El roster Es el mismo O sea No es Es invariable Digamos Por ejemplo Cuando se anunció Cuando se anunció Que no iba a ir Isaac Paredes Que desde ahí Empezó mal México Sí La primera noticia La primera noticia Ese también El short stop ¿Cómo ¿Cómo se llama Israel? Tampoco fue el catcher César Salazar Salazar tampoco Este Pertenece a los astros De Houston Sí De Jason Atondo Jason Atondo Tampoco fue Sí Llevaron a Roberto Valenzuela Que empezó como suplente Pero las veces Que estuvo jugando Este Respondió al bat De hecho Pienso que fue otro error De Juan Gabriel Castro Que sí debió De haber metido Más veces Iniciar más juegos Con Con Roberto Valenzuela O sea que sí Aunque se haya designado Aunque se haya designado En vez de Peña Que Peña andaba caído Y el short stop titular Era el Harper Gamboa Sí Buenas manos Pero no No batió No batió en los juegos Clave Y cuando los hits Que dio Ya eran en juegos Decididos Donde México Ya Ya no puede ser nada Ya Sí Ya 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 Los hits Que dio No eran en momentos Que hubiese Sido útil Cuando fueron necesarios No los hubo Eso es No 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 los hubo De hecho México fue El punto más débil De México Fue el equipo Con mejor defensiva En la serie Del Caribe Solamente cometió un error Y Y fue del short stop Precisamente Exacto Fue del Fue del Fue de Valenzuela Muy bien Fue el único error Que fue el único error Que cometió México En toda la serie Pero Del lado contrario Fue el equipo Fue el séptimo lugar En bateo colectivo En la serie Del Caribe Fue el equipo Que menos batió Batió Y sí Y sí Y dejó muchas oportunidades Por ejemplo En el juego Que se perdió Contra Venezuela Aaron Alter Que fue el único mexicano En el El alemán Equipo ideal De la serie Del Caribe El jardinero izquierdo De México En el juego Contra Venezuela Dejó dos veces La casa llena En turnos consecutivos Fíjense nomás Pues don Guillermo Son las dos Cincuenta y nueve Aquí en México Allá se van a dar Las dos de la tarde Aquí las tres Este Ya no lo entretenemos más Usted tiene que Documentar Y todos los requisitos Y todos Sí Todos esos Sí Pues nos escuchamos El otro sábado Ya estando en México Y hay A ver qué Una experiencia increíble Y me despido Con lo mismo De hace rato Un éxito En todos aspectos Esta serie Del Caribe Muy bien Que tenga buen regreso Acá lo esperamos En México Si Dios quiere Sí Sí Aquí Allá nos vemos Muchas gracias Un saludo Un abrazo Hasta luego Gracias Gracias Se han bendecido Todos en casa Pues son las dos Las tres en punto Me pasé cinco minutos De lo acordado En todos los programas Perdonen Pero sigue El tornillo filosófico Con un No Pues un detrás De un minuto Lo mucho Vámonos Israel Agradecemos a don Pepe No se pudo ya conectarse La comunicación falló Está don Guillermo Todas las atenciones Y gracias Por tan buen trabajo Que hizo En este reporte Serie De la Liga Mexicana Arco Mexicano Pacífico Y serie del Caribe Y nos vemos Israel Gracias Hasta luego Y viene el tornillo filosófico La Liga Mexicana La Liga Mexicana Así saluda un lloreme Cuando llega O cuando va pasando Por alguna comunidad Pero ¿Cómo te explico? Queche a leya Cuando un lloreme Te dice Queche a leya Te está diciendo Deseo Deseo Profundamente Que tu corazón Este alegre Que estés en paz Que no tengas Deseos de venganza Que no existe Ningún sentimiento De tristeza De abandono O algún tipo De resentimiento Todo eso Te está diciendo Naturalmente Naturalmente Que cuando uno Escucha Queche a leya Y buscas El significado Te remites A un diccionario Lloreme Mayo Mayo Español Y vas a encontrar Que dice Queche a leya Que estés alegre Y se escucha Y se escucha bonito Se escucha bien Te da paz Sin embargo En el imaginario Colectivo De toda la nación Lloreme Decir Queche a leya En realidad Te está diciendo Esa persona Deseo Que estés bien Que no tengas Tristeza Que no tengas Ningún sentimiento De abandono Que todo En tu corazón Este bien Lo que para los Norteamericanos O en el idioma Inglés Esta palabra Tan bonita Que conocemos Como wellness Que es el bienestar Para el lloreme Decirte Queche a leya Es un deseo De bienestar Pero de un bienestar Integral En todas las áreas De tu vida En lo físico En lo intelectual En lo cultural Pero sobre todo En lo emocional Para que tu corazón Y tu estómago Esté tranquilo Esté en paz Toda esta comunidad Lloreme Que habita En esta gran región Cultural En este gran territorio Habita En Sonora Y Sinaloa Y como en la antigüedad También Se delimitan Sus espacios Territoriales Con montañas Con ríos Con mares De esa misma Forma Hasta el día De hoy La comunidad Lloreme Se autodetermina Con ese espacio Del gran territorio De los Lloreme Desde el río Yaqui En Sonora Hasta el río Culiacán En Culiacán Sinaloa Es por eso Que nosotros Vemos El Queche Aleya Como un saludo De paz Un saludo De bienestar Un saludo De alegría Un saludo Donde Te estamos deseando Que tengas fe Que no tengas miedo Que no tengas temores Que confíes Hices el deseo Profundo De un Lloreme Cuando te dice Queche Aleya Así se escucha En las enramadas En los caminos Dijo Mucho Coreute Sia Muchas gracias Si Gente Lloreme Culiacán Muchas gracias Gente de Culiacán Tengan todos Un saludo De alegría De bienestar Queche Aleya Que estén bien Que estén alegres Y licencia Con permiso Dijo Mucho Coreute Sia Muchas gracias